Esto va a ser la risa, tío. Ya puedes poner, yo que sé, barrera, por ejemplo. Bastión, ¿qué hace esto? El mismo efecto que muere Muralla a la vez. Me he equivocado. Hostia, pues le ha hecho más daña. Ya ha sonado y todo. Podría ser. Interesante. Bien. El escudo me ha salvado. Vamos a probar fuego. Sí, sí, suena. Bueno, también suena más pegar normal. A ver lo que le quito pegando normal. No sé si lanzarle un conjuro de fuego. Incendio es lo más fuerte que tengo de fuego. No, es que no me ha acción. Mi gracia. Uno de agua vamos a probar. Es de 40. Sigo que no le quita. Ahora se me ha quitado ya. El escudo es para una vez. Vale. Quita más. Quita más de la otra manera. Esto hemos hecho reflejo, ¿no? No, no era reflejo. Una, quita más el fuego, tío. 900, ya 900. 1000. Tiene un chorro de vida Pero tío, si tengo una barrera Pero era para la magia, no es para la física, claro ¡Suscríbete al canal! Venga, va, se ha reflectado Ahora sí, esto se ha reflectado Ah, tío, en serio Perdón Para de hacer un conjuro Para lanzar ultramedicinas a esto Y... Ahí está Son ataques físicos Vale, atacaremos con ataques Nosotros conseguimos como estamos Pero... Si hago una barrera Se lavará físico No, 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 no ¿Qué es lo que haces? que dispección, alguien muere que dispección, alguien muere que dispección, alguien muere bueno, algo hemos hecho aquí, ataque real, no me había fijado, pues había un ataque real y 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 sí tú vas a atacar pero cargado tu ataque real sin lugar a dudas tercer ataque real debe estar flipando los robots esto de que este no era tan fuerte cuando cuando luchamos la primera vez con él bueno la primera y la segunda no se que no me voy a morir nunca a ver si esta vez los hacemos polvo y 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 es que su sombra es dios es como una fusión del su con el toro y 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 no sabéis nada de la verdadera magna me duele pero ahora debo poner fin a todo esto combate no sé si estoy preparado para él si es que no estamos ni curados tío ataca si hemos salido aún estamos jodidamente dañados que le hemos quitado uno con ataques normales 4 y nos hemos curado super foco que pasa que super poco aquí la magia no podemos utilizar por lo visto voy a comprobarlo que te gusta el fuego nene no no le gusta pero tampoco es que le que le hagamos demasiado vamos en daños no 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 Me voy a probar vendaval Zopito más Esto ha terminado, dados fin a esto ¡Sobu! ¿Sobu? ¿Tú? ¿Qué estás haciendo? Ahora Ahora estamos igual ¡Este estúpido! Venga, venga, venga Ahora sí que... Que buenas hostias, decía Tempestad ¡Pero qué sé! ¡Vamos, a ver! Ahora sí que le hacemos unos números más interesantes ¡Ataquemos otra vez! Y seguramente también nos curemos a nosotros mismos lo suficientemente bien ¡Nada ha parado! ¡Nada ha parado! Oye, tío Pero es que hace dos ataques seguidos, tío Uno de mágico y otro normal Venga, ahí Contraataque, bien hecho Muy bien hecho Necesitamos que cures ya Necesitamos que cures ya Necesitamos que cures ya Me encanta No, no, no... Soy el ser más poderoso Se está riendo de nosotros Se está riendo de nosotros A ver si con un estrés Se sigue riendo Estamos curados Ya estamos aquí Cordillera, me cago Ya tenemos estrés Con un Shu Cuando los toque Va a flipar Si es como se usa de verdad La magia Se está riendo bien No es justo El rey se compadece de un gusano Bueno, esto es un robot No se ha curado Vale, nos ha dado toda Toda la PM también Ah, pero nos ha quitado el estrés No vale, ya tenía estrés yo Voy a tenerlo con otro personaje Con otro personaje también Ahora Con la Zola Yo no me equivoco Que si, cazo Ya sea una barrera Vale No, mal Mala barrera Me va a tocar atacar en breve Está volando la granada cordillera Está volando la granada cordillera Es un ataque abismo Pero este es de oscuridad A ver si lo voy a curar Ataque Más ataque No le ha hecho nada Nada Que los curanderos A que los magos curen Ya está Que ataquen los físicos Solucionado Se ha curado 15.000 Y se ha recuperado O sea que tiene 15.000 de vida Hay que romper el El vínculo Tiene 15.000 de vida Ya sabemos la vida Que tiene el tío Que os parece Nooo Nooo Destruido Se me ha ido el botón Se me ha ido el botón Yo he dejado demasiado rato apretado No Ataca a ese Va a curar Tú a curar Vitalis a todos Por si acaso Mi encargadito Que le va a tocar Atacar en breve Lo que lo hace ya Es un energlán Me lo acabo de curar Al jefe Pues reflector aquel No Le estoy dando Le he dado a él ¿Qué está haciendo? Me ha quitado Me ha quitado el PM De Maru Maru Bueno Puedo seguir pegándola No No tengo poder Para pegarla Que gracioso es este tío Vamos a ver Si metemos Un incendio Ahí en el cable Un cortocircuito Esto no estaría mal No Esto no quita nada Estoy curando a él Tío Ito Ando Contesto Un Tío Y Y Lu Un 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 Tío Un 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 Diferencia de daño es más grande pegándole con magias Pues pegaremos con magias Lo que tengo que probar es cuál me va a ir mejor Vamos a probar la de tierra Ah, le he roto la de arriba Vamos a la de la pierna Está todo cheto, está todo ahí fornido el tío Pues tú sigue curando Haremos un conjuro sobre incendio Con el tubo izquierdo, bien cargado Vendaval contra el izquierdo No, menos que ya todo lo mismo Tormenta, no sé qué Bueno, menos mal que tengo uno curando Oiga tío, esos números de vida que bajan Olé, críticas Hemos roto Olé, olé, qué ha sido eso Le ha pegado una paliza ¿Qué queda? Un tubo Ven, criticazo Igualmente tiene 15.000 de vida Dos curando Y tres atacando Mejor táctica no puede haber Un tubo Un tubo Que el sol Un tubo Que el sol Un tubo Los Anulación Estamos todos curados, tío Me lo guardo Canicas, espera Encantado, victoria, muy rápido Porque está preparando un buen ataque Por eso no ataca Al orbe, al orbe Al orbe, al orbe Lo mismo, al orbe Ah, ya me he cargado uno Pues al otro Voy a quitar energía Mata niebla Va a matar a Dios Ah, pues no Hombre, con esa vida que ha quitado No hay que fiar sin un pelo Tiene ataques por todos lados Como he dicho Te voy a dar con el spoiler Te voy a quitar magia Y salud Guardia ¿Qué narices? Le he robado Le he robado Otro Le he robado Otra vez Anulación Blue dragon Blue dragon Con furio de curación Claramente Claramente Y tú también Por si acaso Y tú también No, no Nosotros Es sólo la energía tengo ataque real perfecto primer ataque real no creo pero 15.000 de vida aún le queda un trozo perfecto se está quitando toda la magia increíble no 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 guardia tío uff te pego cuanto te quito a ver quito no 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 Puedo usar dos objetos, con lo cual me puedo recuperar mucha salud al equipo Ah, pues no, mano la hago de la habilidad Ya tengo estrés con Zola Esta bola está destruida, tío Ahí va otro ataque Que la habilidad Vuelva Bah ella Eso te va a durar Derroto la canica Contra nene Ole, 838 34, perdón ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Jos forsicí! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! Volvemos a tener magia La vas a llevar, pero bueno, unión de sombra ¿Me anula la sombra? De alguien Del Maru Del que iba a estar a punto de tener estrés Diga El maru De alguien De alguien De alguien ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Hola! ¡Devuélvemelo! ¡Hola! ¡Amada Zola! ¡Hola! ¡Ha sido una leal simbiente! ¿Qué demonios está pasando aquí? ¿Quieres guardar tu avance? Evidentemente queremos guardar el avance. Es más, vamos a hacer un corte aquí que tengo que ir a sacar a los perros. ¿Qué? 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 Bueno, chavales, lo voy a dejar aquí. Espero que os haya gustado, que os haya servido. No os perdáis el final. O creo que es el final ya. Ahora sí que debería ser el combate definitivo. Definitivo, definitivo. Y espero que os esté gustando, que os esté sirviendo. Y nos vemos en siguientes vídeos. ¡Hasta luego! ¡Adiós!